Muchas gracias, señor presidente. Dar la bienvenida al consejero Ballesta y a todo su equipo y dar las gracias por sus explicaciones. De estos primeros presupuestos, y digo primeros presupuestos porque espero que presten atención y que atiendan a nuestras propuestas, tanto de gastos como de ingresos, y a nuestras enmiendas, y sean reflexivos y puedan modificarlos. Veo también que una vez más, y lo siento, que como otros consejeros que le han precedido todo va bien, todo va perfectamente, y veo un optimismo exagerado que se aleja de la realidad que estamos viviendo y de la realidad que viven los ciudadanos en esta región, de la realidad social de España y de la sociedad murciana. Creo que han pasado unos presupuestos, que a mí me han pasado unos presupuestos distintos a los que usted ha expuesto aquí y nos ha presentado. Últimamente también suelen llamarnos todos los consejeros y, si no, los diputados de la oposición alarmistas, cuando quienes alarman son quienes aplican las políticas de recortes y las políticas de austeridad. Y esto, además, parece una planificación, parece planificado, parece muy bien un buen entramado para, finalmente, responder a esa estrategia de privatización de lo público. Por lo tanto, no tenemos motivos para no estar alarmados. Esta consejería, que es la Consejería de Industria, Empresa e Innovación, es, para mí, la consejería del futuro, la consejería del desarrollo económico, la consejería que debe apostar por la pequeña y mediana empresa, por el consumo, por el comercio, por la política científica, por la innovación, por la investigación. Yo le agradezco al señor consejero el esfuerzo e incluso el incremento que ha hecho en algunas de las partidas, pero olvidan que hace tan solo un año hicieron el mayor recorte de la historia de esta región. Hicieron unos presupuestos de guerra, por lo tanto, aunque estos se reduzcan menos las partidas que en años anteriores siguen siendo reducción tras reducción y recorte tras recorte. Le reconozco también el esfuerzo que está haciendo, pero no por los presupuestos que hoy nos presenta, sino por el empeño que está poniendo hoy aquí en que padezcan unos buenos presupuestos, para que padezcan unos presupuestos que, sin lugar a dudas, certifican la lentitud y la pesadez de la Administración regional, del Gobierno regional y de sus gobernantes en este momento. Con menos dinero ustedes no saben gobernar. Por muchas vueltas que se le dé, el indicador más certero de la profundidad y del daño que está causando la crisis económica es la desaparición de las empresas. No cabe duda de que el aumento del desempleo es terrible, pero incluso podría ser subsanado, podría ser temporal. Y, si estuviese mejor protegido, que tendemos a todo lo contrario, no conllevaría grandes caídas en la demanda, porque, cuando desaparece una empresa, no solo se pierde empleo en ese momento, sino que, además, salta por los aires una fuente futura de creación de puestos de trabajo. Se pierden, quizá para siempre, recursos físicos, financieros y humanos, y se desperdicia, en la mayoría de las ocasiones, muchísimo esfuerzo de muchos años y de muchas vidas. Por eso, la desaparición en España de más de 200.000 empresas desde 2008 no puede calificarse sino como de auténtica tragedia económica a la que habría que poner freno cuanto antes, si no queremos hundirnos más en la depresión económica y en el empobrecimiento continuado durante muchos años. Sin embargo, y a pesar de que ustedes siempre se llenan la boca defendiendo a las empresas, defendiendo a la empresa, aunque no tanto a los trabajadores, lo cierto es que no hay institución social más incomprendida, no en la teoría, por supuesto, sino en la práctica, ni que reciba más agresiones por todos lados que la pequeña y la mediana empresa. Su política de recorte son políticas profundamente deflacionarias y este tipo de políticas, en momentos de crisis, se demuestran muy dañinas y contraproducentes y son la causa de que aquí en España y de que aquí en nuestra región haya habido menos crecimiento y más desempleo que en otros lugares. Y además de la aplicación de este tipo de políticas, de políticas de recortes, de políticas de austeridad, ya tenemos ejemplos a lo largo de la historia, no hace falta irse muy lejos, años 90, países de Latinoamérica, y vimos cómo no funcionaban en aquel momento este tipo de políticas y hemos visto cómo recientemente en países europeos este tipo de políticas tampoco funcionando, pero nosotros o ustedes, adelante, el burro delante, ande o no ande, y como Juan el empecinado, siguen empeñados en aplicar este tipo de políticas que no funcionan. Las pequeñas y medianas empresas, que en el conjunto de España son las que han venido creando el 80% del del empleo, no tienen a su alcance clientes cautivos, como las que suministran, por ejemplo, servicios básicos, como la telefonía, como la luz, como la energía, como otros servicios básicos. En su inmensiva mayoría viven, por el contrario, del mercado interno y cuando éste se viene abajo, ellas van detrás rápidamente. Muy pocas pueden internacionalizarse, porque su negocio es el que es, que es el de la demanda interna. Por tanto, sí, sigamos en la línea de la internacionalización de algunas empresas o de muchas empresas, pero que no sea nuestra única vía, porque otras pequeñas empresas tienen como negocio el comercio interno. Con esto, ya les digo que no quiero decir que no interese fomentar la internacionalización de las primeras murcianas en absoluto, simplemente me refiero a que ese no se debe confundir, como se viene haciendo, con dos errores fatales y creo que se están cometiendo recurridamente desde su consejería, señor Ballesta, y se lo digo. El primero, pensar que a todas las empresas les conviene orientarse al mercado exterior o que van a poder hacerlo para salir de la crisis, cuando no es cierto. El segundo, creer que solo serán competitivas en el exterior las pequeñas y medianas empresas que operen con trabajadores peor pagados. Normalmente, los pequeños y medianos empresarios viven de lo que gastan sus vecinos o empresas colindantes y, si estos tienen cada vez menos renta, es cuando venden menos y cuando se ven condenados a cerrar. Por eso, consideramos un error fatal la enorme reducción en el presupuesto del programa 622A, destinado a la promoción del comercio, que contempla actuaciones sobre entornos urbanos comerciales para mejora, modernización de equipamientos comerciales o subvenciones a artesanos individuales y a empresas artesanas, programas que quedan reducidos a la mínima expresión. Si queremos salir de verdad de la crisis sin destruir la economía y sin empobrecer para muchos años a la sociedad murciana, tenemos que poner todo nuestro empeño en salvar a la pequeña y a la mediana empresa. Estas pymes, que son muchas las que han cerrado en la región, aunque se hayan creado otras, principalmente de autónomos, de emprendedores, de una sola persona, lo han hecho por carecer de dos cosas fundamentales y es a lo que tenemos que prestar especial atención. Esas cosas fundamentales son el crédito y los clientes. No disponen de financiación porque los bancos que podrían dársela no lo hacen y perden clientela porque los trabajadores y la mayoría de la sociedad que gasta casi todos sus ingresos en consumo disponen cada vez de menos rentas por los continuados recortes, subidas de tasas, subidas de impuestos que ustedes están llevando a cabo desde el Gobierno regional y desde el Gobierno nacional y desde los gobiernos locales también. Por eso, para salvar a las empresas que pueden crear empleo, lo que hay que hacer es lo contrario de lo que se viene haciendo. Si la banca privada no puede o no quiere proporcionar crédito porque está desendeudándose ella misma, pues el Gobierno regional, como así lo defendimos en el debate de la de emprendedores, tendría que garantizarlo como un auténtico servicio público esencial y puede hacerlo si ha sido capaz de avalar a una empresa concesionaria, Aeromur, del aeropuerto. Pues imagínese si todo ese aval grande en pequeños avales a pequeñas empresas y a medianas empresas lo que hubiese supuesto. En cualquier caso, me ha parecido escuchar en su debate que aunque con la ley de emprendedores se resistieron bastante a esto, van a conceder créditos a las pequeñas y medianas empresas, si no he escuchado mal. También, para hablar de la recuperación de las ventas y el empleo de la pequeña y mediana empresa, habría que hablar de políticas integrales y transversales para crear empleo, lo que precisaría también de una inmensa y de una intensa coordinación entre consejerías. Se podría, por ejemplo, con ayudas directas a las familias de menor renta, porque yo creo que al final, al final de todo, entender que la desigualdad creciente es el principal enemigo de las pequeñas y medianas empresas, de los preempresarios y de sus negocios no es algo ni de derechas ni de izquierdas, es algo de sentido común. Y a la vista hasta de todo lo que está pasando. Todos debemos darnos cuenta de esto. Por tanto, coordínense y dirijan sus políticas, todas en esa dirección y desde todas las consejerías. Habla usted también de continuar priorizando las actuaciones con el objetivo de buscar sinergias e incrementar la eficiencia del sistema regional de ciencia, tecnología, empresa, sociedad. Y, sinceramente, señor Ballesta, esto no se logra con unos presupuestos como estos. Es cierto que en investigación, y vienen presumiendo estos días en rodas de prensa y con notas de prensa, que han aumentado mucho estas partidas en investigación, pero si atendemos al recorte brutal que sufrieron el año anterior en los presupuestos de 2013, podremos ver que el diferencial todavía sigue siendo negativo. Todavía no hemos alcanzado los estándares que teníamos antes de los recortes de 2013. ¿No dicen la verdad ustedes en su memoria cuando dicen que estas dotaciones presupuestarias para el ejercicio 2014 pueden dar cobertura a las líneas de actuación encaminadas al cumplimiento de los objetivos? Ni pueden ni podrán, señor Ballesta, porque no se pueden lograr los objetivos si no invertimos, si no damos dinero. Están muy bien los planes, muy bien narrados, muy buena literatura, están muy bien los programas, están muy bien los planes estratégicos, pero si no están bien dotados económicamente, no podremos hacer absolutamente nada. Comparto con ustedes que debemos avanzar hacia un modelo de desarrollo económico y social basado en las fortalezas y oportunidades como ventajas competitivas de la región de Murcia, mediante el fomento de la cooperación de los agentes del Sistema Regional de Investigación e Innovación en los ámbitos estratégicos, que son muchos y de futuro, y el apoyo estable a la innovación. Pero si creen ustedes que esto se logra recortando en los últimos años ayudas e inversión, como han estado haciendo, sinceramente creo que no podremos lograrlo. Deben ver los presupuestos con perspectiva, no exclusivamente los presupuestos de este año. Los presupuestos siempre hay que compararlos con algo, si no tiene sentido. Los datos siempre se comparan, bien con presupuestos anteriores, bien con presupuestos de otras comunidades, pero necesitan ser comparados para poder ser valorados. Por lo tanto, si lo vemos con perspectiva, cuando ustedes dicen que no han recortado en un programa, en una partida, hay que recordarles que de 2012 a 2013 redujeron las inversiones reales en un 84%, un 84% que se dice pronto. Y las transferencias de capital, ¿sabe cuánto se redujeron? Un 68%, muchísimo. Mencionan también el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de Murcia 2011-2014 como instrumento del Gobierno regional para la ordenación, sistematización y coordinación de las actuaciones en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Un plan que establecía siete objetivos estratégicos. El 2014 está aquí ya, señorías, y lo más relevante que se ha logrado, saben que es que el parque científico por el que tanto se ha apostado, reciba… en 2013 recibía transferencias tanto corrientes como de capital por valor de 570.000, 79.000 euros. Este año reciba menos. El presupuesto de 2012 en innovación y desarrollo tecnológico contemplaba 816.000 euros, hoy solo contempla 220.000 euros, una reducción considerable. El presupuesto de 2012 en política científica y técnica contemplaba 7.765.000 euros, hoy apenas supera los 4,5 millones de euros. Así que, sinceramente, va a ser difícil cumplir los objetivos, estudios, aunque el papel es cierto que lo sostiene y que ya les digo que hay muy buena narrativa y muy buena literatura. Déjeme que le recuerde también, señor consejero, que el presente y el futuro de la investigación no hay que buscarlo muy lejos, está muy cerca y ha estado muy cerca de usted, ha estado en las universidades y está en las universidades, aunque cada vez menos, y si tenemos en cuenta el recorte de la consejería de la consejería de la consejería de la consejería de la universidad, podemos verlo mucho más claro y si tenemos en cuenta los recortes del ministro Estrella, del ministro Bert, que han fichado ustedes, pues vemos que la investigación en las universidades cada vez va a menos. ¿Y qué decir de las energías renovables? Pues de las energías renovables, que es un sector estratégico para esta región, que ha visto en solo dos años, ya no solo ha reducido su presupuesto de forma alarmante, sino que quienes invirtieron en esto, porque creyeron que era una buena forma de inversión y podían hacerlo, hoy sienten miedo y una gran inseguridad jurídica, gracias a decretos aprobados por el Partido Popular y votados exclusivamente por el Partido Popular. Que no se da cuenta, señor diputado, no se da cuenta que gobernar es pactar y pactar no significa ceder, significa convencer y significa sentarse a negociar. En cualquier caso, el presupuesto de 2012 en programa de energías limpias contemplaba 1.600.000 euros, hoy solo 1,3 millones de euros. El presupuesto de 2012 en planificación y ordenación industrial y energética alcanzaba casi los 5,8 millones de euros, hoy apenas supera los 3,5 millones de euros. Dicen que desarrollarán con medios propios las funciones que tuvo encomendada la Fundación para la Agencia de la Gestión de la Energía de la Región de Murcia, la ARGEM, dirigidas a mejorar el uso racional de la energía, divulgar su utilización y formar a usuarios y operadores para este fin. Y yo quiero que usted, señor Ballesta, me explique cómo lo van a hacer, desde dónde lo van a hacer, cómo van a ser capaces de hacerlo. O antes eran ustedes muy despilfarradores con la Agencia Regional de la Energía, o bien ahora han desarrollado superpoderes, o bien no van a hacer lo que dicen Carán. En cualquier caso, lo cierto es que para mejorar la gestión realizada por la Agencia Regional de la Energía no hace falta ser ningún lince, una palabra muy utilizada últimamente, muy recurrida en esta Cámara. Pero permítame que dude, no de usted, por supuesto, sino de la capacidad de su Gobierno de apoyar, como debiera, y tras muchos precedentes a un sector, el de las renovables, que debiera ser, debía de estar siendo ya uno de los pilares fundamentales sobre el que se siente el progreso de esta región. Habla también en la posición de motivos del proyecto de la Ley de Artesanía, como un sector de consolidación de empleo y de emprendedurismo en el medio rural. Si atendemos a las reflexiones del documento estratégico de Lima, de líneas de innovación y modernización de la artesanía de la región de Murcia, la artesanía de esta región puede convertirse en elemento determinante para la creación de empleo y la revitalización de comarcas y áreas de especial interés regional. Y como ustedes mismos creen o reconocen o, mejor dicho, escriben en la memoria, actualmente el sector artesano en la región de Murcia representa un importante mercado de innovación y emprendimiento. Pero para desarrollar esto no hace falta una nueva ley, que bienvenida sea y que estamos trabajando ya en ella, pero realmente lo que hace falta, señor consejero, es inversión, son presupuestos. Y si seguimos hablando de artesanía regional, siguen inaugurando ferias, las mismas exactamente que el año pasado, pero el recorte del 25,69% del presupuesto de 2013 se suma al de este año de un 13,73%. Nuevas leyes sí, nuevos proyectos también, pero con un ridículo presupuesto y permítame que tenga esa opinión. En solo dos años hemos pasado de destinar 817.000 euros a 522.000 euros, habiendo desaparecido para 2014, por ejemplo, la partida destinada a subvenciones a artesanos individuales y empresas artesanas. Explícame cuál es su apuesta por el sector artesano. Imagino que tendremos que tener fe o que me dirá que tenga fe en la nueva ley de artesanía que se va a aprobar en ese futuro que se supone cercano. Señor consejero, la apuesta por la artesanía de esta región no se logra solo manteniendo de un año para otro el compromiso de aportación económica con las entidades feriales, sino corrigiendo el recorte que le pegaron hace solo un año. El apoyo mediante subvenciones a Feramur, a las ferias organizadas por IFEPA, en Yecla, en Torre Pacheco, a la Feria del Mueble, debe incrementarse y debe crearse un fondo suficiente para la celebración de nuevas propuestas y eventos en estos y otros sectores económicos. Y no olvidemos que la reactivación de la actividad económica pasa indiscutiblemente por el consumo de las familias. Si la actividad comercial no se reactiva, no hay nada que hacer. ¿Y qué hacen ustedes en este campo? Pues, más de lo mismo. Recortar. En promoción del comercio, de lo que presupuestaron en 2012 a lo que presupuestan para 2014, encontramos una diferencia de 900.000 euros. Hemos pasado de 2,1 millones de euros a 1,2. Este año recortan un 16,29% y el año pasado ya lo hicieron en un 30%. Igual pasa para la defensa del consumidor. En cuanto al Instituto de Fomento, el presupuesto del INFO, según ustedes, tiene como hilo conductor la focalización en la innovación empresarial, tanto la tecnológica como la no tecnológica.